Imitadora, ¿no tenías esta beta imitando a las hermanas Escudero? ¿La voz de las hermanas Escudero? ¿A quién? A Vanina un poco. Va a arrancar, habla Vanina Escudero. Piensen, por favor. Mira, Marcelo, yo no soy una persona que venga acá a pelear. A mí me gusta bailar, yo amo a mi hermana, amo bailar, no me gusta meterme en líos, no me gustan los escándalos. Yo soy una persona que siempre respetó a todas las personas del jurado que están siempre acá, Marcelo. A Luciana Salazar, a ver, va a ser a Luciana Salazar. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Ay, yo no hablo de mi vida privada. Ay, yo no hablo de mi vida.